Laura Sarmoria es la referente de Red Solidaria aquí en la ciudad de Tandil y cada vez que viene el invierno, bueno, ellos trabajan todo el año, pero hay que reforzar. Exactamente, bueno, como siempre la ayuda solidaria Tandil apoya y siempre colabora y bueno, contanos en qué están ahora. Bueno, como todos los inviernos, siempre atrás del abrigo, las frazadas, es importante tela polar o lana o algo tejido o cuadraditos que siempre pedimos. Ya saben que nuestros lugares siempre de centros de recolección son el kiosco de Chacabuco y Belgrano. Hay que recordarlo, hay que recordarlo. Karina y Daniel allí tienen un espacio muy generoso para la red. La Madelon también que recibe lo que es tejido y lanas en San Martín 491. Bueno, en realidad estamos atrás de esto sin dejar de lado que lo prioritario y que no para, porque quizás el año pasado hicimos una campaña de frazadas enorme y este año no es tanto como el año pasado el pedido de frazadas, pero sí tenemos muchas, muchos pedidos igualmente porque el frío aprieta y son más las familias que estamos teniendo, entonces siempre necesitamos esto del abrigo. El tema de alimentos es algo que es permanente, no hace falta que haga frío, pero es todo el año. Así que también en el kiosco pueden dejar, nosotros siempre decimos las 3A, si van a ir a comprar, si sacan de la cena algo, bienvenido sea. Lo que sea. Si van a comprar avena. Algo que nos contabas la otra vez y que por lo menos yo la descubrí. Seguimos a partir de allí porque es una buena iniciativa, avena, azúcar y aceite. Después, bueno, obviamente tenemos arroz, hierba, fideos, tomates, otras cosas, a ver, hasta el pan que le sobra a una panadería, que está duro y que no saben qué hacer con esas bolsas, realmente es pan que siempre se come mojado en mate cocido o en té o en lo que sea, entonces sirve igual. Se puede hacer un budín de pan, que queda espectacular, que queda espectacular. Así que a veces hasta el pan, que las panaderías o los almacenes no tienen cómo comercializar, está buenísimo que llamen a la red, que avisen, porque nosotros enseguida, como papas la otra vez nos trajeron, que no se comercializan porque no están en el diámetro que son vendibles, bueno, se juntan las bolsas y las repartimos en las familias. Todo es bienvenido. Qué bueno. Sí, aprovechar esto de decir, bueno, entre todos podemos ir a ayudar. Sí, sí, realmente yo creo que como comunidad tenemos todos que ser parte de esto, que es como un movimiento de solidaridad, más allá, no es una organización. En realidad somos todos parte, en la medida que simplemente difundiendo la necesidad que se tenga y tratando de conectar a alguien que pueda donar con la red, ya sos parte de la red. Laura, ¿cómo está la situación? ¿Cómo están viendo la situación? ¿Cómo crece o no la demanda? La demanda obviamente crece porque nos podemos dar cuenta e inferimos que si antes había la posibilidad de alguna changa y ahora no la hay, hay muchos que antes podían solventarse de alguna manera los tirones, pero de alguna manera y ahora no hay forma. Entonces, se agudiza y se suman las familias que cada vez tenemos con más necesidades. ¿Les llegan noticias de familias nuevas? Sí, sí, sí. ¿Qué tienen que hacer? Sí, aparte que, bueno, donde se enteran que Red Solidaria por ahí está ayudando a una familia y es conocida, bueno, boca a boca también funciona. Cuando hacemos las publicaciones es solamente que agradezcamos algo como para que enseguida venga una tanda de pedidos parecidos o de alguna cosa que se necesita porque, bueno, las redes tienen ese poder de difusión. Nosotros, lamentablemente, siempre a través de las donaciones nos manejamos. No tenemos un depósito ni un lugar físico, tampoco podemos hacer ni rifas ni nada a beneficio de la red. Siempre lo que pedimos son cosas que se donan. Así que, hacemos lo que podemos a medida que las posibilidades los volvemos. Siempre recalcamos que agradecemos muchísimo a aquellos que tienen vehículo y se han ofrecido ayudar y todos aquellos que lo quieran hacer y que tengan en este momento la posibilidad de conseguir a alguien que tiene una camioneta que haga por lo menos un viajecito por mes. Es muy bienvenido porque muchas veces perdemos las donaciones de camas, de colchones o de laderas porque no tenemos la camioneta para hacer ese traslado. Sí, a veces personas más grandes que dicen, bueno, ya esto no lo necesito, mis hijos se fueron, quiero donar esta cama. Sí, gente que se muda y que a lo mejor hay muchos mobiliarios que va a desusar. Eso lo quiere ir y lo dejan en la calle, lo regalan, en fin. Perdemos esa oportunidad de llevarlo a la familia que lo necesitaba. Solo porque no tenemos esa camioneta en ese momento o porque las camionetas que tenemos funcionan todo el tiempo. No es que nadie se ofrece. Todas las demás han hecho a lo mejor un viaje ya en el mes o dos y bueno, no alcanza. Laura, estamos con Laura Sarmoria de Red Solidaria. Vamos a recordar entonces qué es lo que más se necesita, el contacto vía Facebook y el lugar físico donde uno puede llevar cosas o los lugares, que son dos o tres. Sí, en realidad, siempre vía Facebook, en página Red Solidaria Tandil, mensaje privado, ahí nos dicen que los que necesitan nos escriben allí, los que donan también, por favor, háganlo ahí, que no sea bajo de las publicaciones porque a veces tardamos en responder justamente eso. Más de mensajes por privado. Y en el lugar físico que pueden dejar lo que sea frazadas o alimento sería el kiosco que mencionamos en Chacabuco y Belgrano. No, Chacabuco y Belgrano. Frente de la plaza. Pero no nos dejen ropa, siempre recalcamos esto porque en este momento no tenemos la posibilidad. Si tienen ropa para donar, escríbanos un mensaje y vamos a poder articular de alguna manera si tenemos quien pueda ir a buscarla para llevarla a la familia o esa misma persona que la quiere donar, quizás le damos el dato de la familia y la puede llevar directamente. Ese sería el... Y los alimentos, ahí tenemos frazadas y alimentos. Perfecto, en alimentos recordemos, avena, azúcar y aceite. Así es, también están los pañales en las farmacias que normalmente ayudan a la red. Vamos a publicar también nuevamente la lista de esas farmacias que están en el centro como para que en cualquiera de ellas puedan comprar pañales por unidad y los puedan dejar. Laura, muchísimas gracias. A ustedes, como siempre. Felicitaciones por el trabajo que hacen. Muchas gracias. Laura Sarmoria es la titular de Red Solidaria Tandil. Bueno, contándonos un poco cuál es la actividad y cuáles son las necesidades hoy por hoy.